¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Antes de que te ocurra, quería recordar a todos que el primer domingo de janeiro es Banda Novos Tempos. Si quieres reservar su mesa con la Dani Zona, el día 4, si quieres reservar su mesa con la Dani Zona, ya puedes reservar su mesa para el primer domingo de janeiro, Banda Novos Tempos. Para todos, muchas gracias. Feliz Ano Nuevo para todos ustedes. DJ, revienta. Me ha dicho usted que no quiere saber de mí, si me pago yo.